Agradecer la presencia de la presidenta del Instituto Estatal Electoral de Oaxaca, también nos acompaña en unos minutos más, se instala la nueva cuenta de un cuarto de crisis donde participan las instituciones electorales de seguridad y gobernabilidad y nos da mucho gusto que nos acompañe. Y si nos puede informar, presidenta, cómo ve el avance de instalación de casillas en Oaxaca. Muchas gracias. Bueno, mencionar que esta información que nosotros tenemos es de un sistema que se llama CIGES, un sistema de seguimiento a la jornada electoral que compartimos con el Instituto Nacional Electoral. El corte que tenemos, el que estamos presentando en este momento, es de las 9.55 horas y se hace conocimiento que hasta el momento se registra un avance general de 3.367 casillas instaladas, lo que corresponde a un 56.88% de las casillas instaladas. En tanto, la cantidad de 2.552 casillas no han sido reportadas aún y lo total son 5.919 casillas que fueron aprobadas por el Instituto Nacional Electoral para instalarse. Hasta el momento también tenemos un reporte de 0.7 casillas no instaladas, lo que corresponde al 0.1%. Esta información se va actualizando minuto a minuto, seguramente en un momento más que llegue el delegado también tendrá más avance. Se han reportado incidentes, por ejemplo, que los funcionarios de casilla que fueron designados se retiraron o en algunos lugares no llegaron los funcionarios de casilla. Entonces, eso lo estamos dando seguimiento con el personal que se encuentra en campo, con los capacitadores electorales, y en cuanto tengamos verificadas si efectivamente esto ha sucedido, pues lo estaremos reportando. Entonces, es muy rápido este corte, es como vuelvo a mencionar, es a las 9.55 y minuto a minuto se va actualizando. Muchas gracias. 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 Gracias.